Ya le pusimos su pañalera atrás, vamos a poner las aguitas al lado de él, así, él no las abre y se entretene un poco. La cantidad de agua, la cantidad de agua no es la última. Pero son las botellas que tenemos, ¿qué quieres que haga? Vamos. Esta rampa así, vamos a ver. Esta rampa así, vamos a ver. ¡Mira cómo viene dormido! Rápido, rápido que lo voy a sacar. ¡Mira! ¡Cógelo tú un poquito aquí, vamos! ¡Hala! ¡Ah! ¡No quiso! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Pisos de goma! ¡Pisos de goma! ¡Qué goma, mi vida! ¡Yu, yu, 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 yu! Y él se emociona. ¡Ven, ven! ¡Ven, por mi vida! ¡Ven, ven, ven! Gracias por ver el video. 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 Gracias.